... Los inversores empiezan a creérselo y siguen apostando por las compras. La salida de la crisis será en forma de V o en una figura muy parecida. Aunque el ministro de Seguridad Social la describe más bien como la lámpara de Aladino o un candil. Los datos de reactivación económica están siendo mejor de lo esperado. Como los datos del sector servicios en China que han vuelto al crecimiento. El IBEX 35 ha cerrado su novena sesión de ganancias en los últimos 10 días. Ha crecido casi un 3%. La prima de riesgo está por debajo de los 100 vueltos. Banquinter ha lanzado un nuevo agregador financiero para que sus clientes puedan visualizar en una única pantalla sus posiciones en otros bancos. Próximamente este servicio permitirá realizar transferencias desde otras entidades. ECOVIDRIO ha donado 6.000 euros a Cruz Roja en Castilla y León para proyectos medioambientales. La empresa quiere agradecer así el compromiso de los castellanos y lioneses en el reciclaje de vidrio. Que ha crecido un 24% en los últimos 5 años. Mejora el mes de abril en términos de crecimiento. En gran medida de la reputación que se ha producido en China. Y China va a jugar un papel muy importante. Y no solo China sino los mercados asiáticos. Yo creo que una de las cosas que está ocurriendo es que necesitamos tanta atención a China que necesitamos menos atención a Asia en su conjunto. Ya se está emergiendo. Asia ha sabido manejar mejor la crisis del coronavirus. Si hubiera una segunda oleada probablemente Asia saldrá todavía más reformada. La gestora de Unicaja Banco, Unigest, ha creado su primer fondo de inversión socialmente responsable. Se trata de la modificación de uno de sus fondos mixtos que elegirá activos con criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Iberdrola ha entregado las primeras mil mascarillas adaptadas para personas sordas. Han sido fabricadas por voluntarios de la compañía que en los próximos días donarán otras cuatro mil mascarillas. Han sido fabricadas por voluntarios de la compañía que en los próximos días.